¡Sigue, sigue! Porque hoy bailamos con las canciones De el conquistador su carguero, José Calderón Y los fríos ricos, ya tú sabes, ¡escucha! Mi corazón desdichado, solo por quererte a ti Mi corazón desdichado, solo por quererte a ti Ya no tenerte a mi lado, te pena voy a morir Ya no tenerte a mi lado, te pena voy a morir Fue muy lindo conocerte, hasta tus labios yo besé Fue muy lindo conocerte, hasta tus labios yo besé Es un recuerdo que llevo, que nunca me olvidaré Es un recuerdo que llevo, que nunca me olvidaré Este recuerdo que llevo en mi corazón Nunca voy a olvidarte, lindo Cajamarquino Y donde están las chicas enamoradas Escucha Tú te fuiste desde la casa, desde tu querido hogar Tú te fuiste desde la casa, desde tu querido hogar Y cuando fui a buscarte, ya no te pude encontrar Y cuando fui a buscarte, ya no te pude encontrar El mundo da tantas vueltas sorpresas, nos da la vida Hoy te encuentro ya casada, con la mala agradecida El mundo da tantas vueltas sorpresas, nos da la vida Hoy te encuentro ya casada, con la mala agradecida Vamos bailando Manuel y Calderón, nos vamos a Lima Para los primos calderonarias Sírvete, sírvete, la chichita mejora ¡Cajamarquino! 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 Gracias por ver el video.